De niños bien se miraron, de grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre se odiaron hasta el final Pedro le dice a su hermano, voy a pasar una carga Pero tú eres policía, puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe, para que le hagas la barba Juan le contesta tranquilo, con una gran decisión Hermano tú andas muy alto, te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago, cumplo con mi profesión Juan tú no tienes tamaño, para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso, que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo, porque te vas al panteón Juan fue sacando su escuadra, la acarició con sus manos Juro que me tienes harto, ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño, y no cabemos hermanos Dos balas son suficientes, las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres, que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas, por la tristeza murieron El dinero no es la vida, te sirve mal, no te ayuda Me convertí en asesino, voy a la cárcel no hay duda Desgraciaste mi familia, y tú dejaste una viuda A un lugar clandestino, ahora si aquí reinvitaban A una jugada de dados, que le tenían preparada Al fin de tanto insistirle, la invitación aceptó Y a la voz del 7 al 11, la jugada comenzó Horacio con mucha suerte, entró ganando en los dados Pero en una parpareada, le habían tandados cargado Comenzó a cambiar su suerte, Horacio desesperado Y empeñó las escrituras, de su rancho los arados Cuando nació, perdió todo, los contrarios se miraron Y en sus miradas decían, Horacio está terminado Horacio así se decía, la suerte me ha abandonado Por pura curiosidad, voy a revisar los dados Lo que he perdido lo pago, les he jugado derecho He revisado los dados, la traición tiene su precio Sacó su pistola Horacio, a sus contrarios mató Querían verme en la calle, y no se les concedió Con el permiso señores, ya terminé mi canción Dicen que yo soy tejano, soy de China Nuevo León Ya pueden dormir tranquilos, los que muerto lo deseaba Mataron al gallo grande, que a mucha gente ayudaba Valor tenía de sobra, cayó en terrible emboscada Fueron ocho pistoleros, disparando a rienda suelta Con esos cuernos de chivo, y otras armas muy violentas También hallaron cartuchos, de calibre M60 La mata sigue floreando, las guías no se han secado Por ahí andan unos pollos, resueltos y bien armados Queremos ojo por ojo, veremos los resultados Manuel Salcido su nombre, era el gallo del San Juan Era un hombre entre los hombres, algunos recordarán Nacido de San Ignacio, cerquita de Mazatlán Fue terrible la noticia, en la perla tapatía Ninguno le daba crédito, lo que pasaba ese día Fueron noventa balazos, los que Manuel recibía Ya con esta y me despido, da tristeza recordarlo Manuel era muy valiente, eso puedo asegurarlo Tenían que juntarse varios, para tener que matarlos Año del 88, en Reynosa, Tamaulipan La patrulla 05, en llamar se consumía Del tránsito dos agentes, a unos maleantes seguían Su labor desempeñaban, a bordo de esa patrulla Cuando un carro que pasaba, le dejó caer la metralla Carretera ribereña, testigo de esa batalla Homero Flores le dice, contestando con su escuadra No tengo miedo a morirme, si es que me quiebra una bala La sirena se oye triste, cuando entrebala sonaba Al pasar por Rancho Grande, sería aquel duelo a balazo Pero aquellos dos agentes, que habían pedido refuerzos Les fueron a dar alcance, al llegar a los cabazos Abandonaron el carro, y del monte les tiraron Y también los dos agentes, de la patrulla bajaron Y aquellos cuatro maleantes, a balazos la explotaron La federal nos detiene, por ese grave delito Para Flores de la Fuente, el corrido le dedico Ya terminé de cantarles, la patrulla 05 Ya conectaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macales, en Brodillín y en San Benito En la cantina de Beca Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban, botellas hechas pedazos Esa cantina de Beca Al momento quedó sola No más asintos de viños, de carabina y pistola Entre le rinches cobarde Que el pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los rinches me hicieron los puños de la camisa Decía el chelife mayor Como era un americano Ay, que Jacinto, tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta y me despido Aquí a presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros De allí mi reyes quesada Voy a cantar un corrido Ni la cárcel Ni la cárcel lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino Quien marcara Que agarrara Que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Si alguien merece un corrido Es el por grandes hazañas De fugarse del presidio Cuántas veces lo intentara Música De Durango y Monterrey De Durango y Monterrey Del Distrito Federal Ciudad Victoria también De ahí se logra escapar Música La reja no detuvieron Música Al famoso capitán Música Estado de Tamaulipas Puerto Jaibo de Tantico Música Ahí lo viste nacer Música La fecha no se las digo Música Al que el destino empujara Música Por la senda Del delito Música En el carro de basura Música De Victoria te escapaste Música De la ley de Monterrey Música De ella también te burlaste Música Al escapar en un mueble Música Que tú mismo fabricaste Música Adiós capitán fantasma Música Adiós carcel de victoria Música Esas carceles ingratas Música Que conocieron tu historia Música Si en el infierno estuviera Música Escaparas a la gloria Música Llegando a mi tierra Me fui a tomar vino En una cantina Estaba en la entrada Música Y en esa cantina Estaba una banda Cantando el corrido De cruz y de estrada Música Era una mañana Que estaba lloviendo Cuando preguntaron Por cruz y de estrada Música No hubo una persona Que dijera nada Porque a cruz y estrada Todos lo apreciaban Música Música Yo quise salirme Y no me dejaban Música Cuando de repente Se abrió la persiana Música Muy discretamente A cruz le dijeron Un amigo extraño Por ti preguntaba Música Sirvarle una copa Cantinero a todos Y me da la cuenta Dijo Cruz Estrada Música Música Nomás ese amigo Que me anda buscando Por favor mesero No le sirvan nada Música Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola En la mano agarrada Música Pero cruz estrada Era hombre liviano Que dio seis balazos En la pura cara Música Ya mató ese toro Que allá de Jalisco Música A toda la gente La tele azorada Música Y ahora se encuentran Por tierras extrañas Es en Nayarita Es cruz y estradas Música Música De Macalén procedía Con parque y armas Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ella me estaba esperando Música Eran dos hombres mayores Amigos desde la infancia Música Cada quien tenía su hijo Cada quien una esperanza Ellos como buenos hijos Se ganaron sus confianzas Música Juan le comentó a su padre Que había un baile en la cañada Música Si me dejas ir le digo A mi amigo Chuy que vaya Y que le pida permiso A tu amigo don Luis Maya Música Consiguieron el permiso Los dos andaban contentos Música Ya cuando cayó la tarde Pronto hicieron movimiento Para dirigirse al baile Pues será un gran casamiento Música Música Jesús le comentó a Juan Mi madre se quedó inquieta Y no me dejó sacar Pistola ni camioneta Vamos a llevar la tuya Y pronto damos la vuelta Y pronto damos la vuelta Y pronto damos la vuelta Música Jesús Maya y Juan Aguirre Jóvenes bien parecidos Música En cuanto bailaron una Música Nunca les faltó partido Música 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 En una de tantas curvas No respondieron los frenos Que habían roto las mangueras El golpe salió certero Música Música Muy seguido ponen flores En dos cruces en la curva Y se sientan con tristeza A llorar su desventura Música Un lunes por la mañana Señores tengan presente Jorge bajó de la sierra De su rancho San Vicente Pero a este lo confundieron Con uno que está pendiente Música Música Pues comandante rural Yo he respetado las leyes Solo me he identificado Pero usted a mí no me cree Me dice que soy cuatrero Y que he caído en sus redes Música El ganado que yo traigo Tiene su señal y fierro Las guías se me olvidaron En un ranchito en el cerro Deme tiempo de traerlas Les juro que pronto vuelvo Música Tú vas a ir a la cárcel Ya te tengo detenido Ya tienes varios delitos Que tú mismo has cometido Discúlpeme comandante Pa' mí que está confundido Música Me llamo Jorge Ramírez Soy de puro Nuevo León Trabajo en la compra y venta Y manejo este camión Y ahora usted quiere lucirse Con mandarme a la prisión Música Se hicieron ya de palabras Se cansaron de alegar Jorge sacó su pistola Tres tiros Tres tiros le dio al rural Pero cuando iba cayendo También pudo disparar Música Ramírez cayó hasta el suelo Que en su sangre se batía Con cuatro balas de acero Por manos del policía Los valientes decididos Se mataron ese día Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enriquezá Manor Ruiz A otro agente previno Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la que factura hallaron A Enriquezá Manor Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padría El comando de la muerte Música Música Compañeros judiciales Le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió en Mael Garza Flores El temible quemador El temible quemador Música Voy a relatar la historia De unos hechos criminales Música Música La causa fue el contrabando En Bravo todos lo saben A muertos Santos Cantú Lo matan los federales Música 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 Un día quince de junio No me quisiera acordar Música Ráfagas de metralleta Se volvieron a escuchar Soldados de infantería Y judicial federal Y judicial federal Música Música En el rancho las ranquitas Como las once serían Música Música Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Música Santos Cantú le gritaba Cuando estaba mal herido Música Soldados o judiciales Vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres Porque nunca habían podido Música Otro día por la mañana Sus hermanos lo encontraron Música Santo se encontraba muerto Y su cuerpo levantaron Llevándolo a Monterrey La capital del estado Música Adiós rancho las ranquitas Mis hijos y mi señora Música También mi compadre Luis Pida para mí la gloria Ya no les vuelvo a cantar Esa María la traidora Música 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 1950 El mes de agosto Corría Música Camurio Eleazar del Fierro Lo mató la policía Música Vinieron de Matamoros A quererlo desarmar A quererlo desarmar Música Eleazar ya maliciaba Que lo querían matar Música Música Que quitarme mi pistola Música Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora Música Música A balas Solo mató Con una ametralladora Música Música Eleazar al verse herido Se rió de lo que habían hecho Música Música Cobardes así son hombres Habían de entrar por derecho Música Juan sabía que por derecho No le podía hacer fuego Música Porque Eleazar era un hombre Que no conocía el miedo Música Después de la balacera Música De aquella hora tan atroz Música Y a su alma Fue a descansar Con la justicia de Dios Música Águila real que volaste No te canses de volar Música Manda a avisar a la piedra Que mataron a Eleazar Música Procedente de Laredo Música Pasa Miguel Alemán Música Música Un lujoso marquín negro Con placal de Michoacán Era un último modelo A Texas A Texas A Texas iba a parar Música Música Un soplón desconocido Música Hablo con la judicial Música Música Que iba cargado de coca Que un sheriff la iba a comprar Música Música Se pusieron en contacto Música Música Con la ley americana Música Porque ya que el marquín negro Había cruzado la aduana Música Y en Hidalgo un patrullero Hacía sonar su alarma Música Como lo hacen en el cine Comenzaron a tirar Música Las metrallas de los rinches No dejaban de sonar No dejaban de sonar Pero aquellos traficantes También sabían pelear Música Música Sálganse manos en alto El sheriff les ordenó Música Música Pero cuando iban saliendo Como que se sorprendió Disparó su metralleta Y a mansalva los mató Música Del marquismo ocupante Música Era ante el regio montano Música Millonarios industriales Pero andaban en el tango El cheliblo líquido Porque iban a denunciarlo Música Música En la línea divisoria De Texas y de Chihuahua Música Pescaron dos contrabandos Uno era de Nicaragua Música Iban a hacer intercambio De armas por la guerra mala Música Contrabandistas del sur Y la mafia americana Música Música Por aire cruzan Honduras Del Salvador Guatemala Música Lo detectó en Ciudad Juárez La policía mexicana Música Un helicóptero en tierra Y otro que sobrevolaba Música Esperaban el momento Para cambiarse la carga Para cambiarse la carga Música 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 En la perol balacera Dos traficantes murieron Música Música Los cinco que estaban vivos Ahí mismo se rindieron Música Música La hierba llegó del sur De donde venían las armas Música Cruzaron el cielo azul La citeralla en Chihuahua Ahí desmembró la banda La policía mexicana Música A Nuevo León fui un palente Al pueblo de Cadereita Música Oí cantar un corrido De Manuel Salcido a Oceta Un gallo de ahí de San Juan Música Música Que trae la navaja puesta Música Manuel cayó en una trampa Antes de que el sol saliera Música Pausa del amarrador Él quedó tras de las rejas Pero ya brincó las trancas Música Música Sin molestarlas con puertas Música 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 Diciendo aquel que lo busque Ya sabe con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno Música Música Es lo único que respeta Música Música Por ahí cuentan que ese gallo Mucho antes que amaneciera Música Música Lo miraron en la noche Desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca Música Música Con rumbo fijo a la sierra Música Ay lo vieron por Sonora Iba con rumbo a Nogales Música Lo encontraron en Tijuana Por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro Música Música El que le mató a su padre Música Por ahí cuentan los galleros Música Que ese gallo es muy jugado Música A Sote allá en Sinaloa Le pusieron por dragado Amigo de los amigos Música Y padre de los malvados Música Año del sesenta y ocho Cuando menos lo esperaban Les cayó la federal A toda la rancherada Haciendo un gran recorrido Que era lo que cultivaba Música Un gigantesco aeroplano Era el que los vigilaba Aunque andaba por el viento Aunque andaba por el viento Pero de allá los miraba Los federales por tierra A los hechos se acercaba Música Más de doscientos soldados Se reunieron en Terán Se reunieron en Terán Para hacer el recorrido Formaron muy bien su plan A Guadalupe la joya Llegaron con mucho afán Música Era muy duro encontrarlos Estaban bien preparados Estaban bien preparados Contaban con sus espías Todos estaban armados Música Preferían mejor la muerte Antes de ser capturados Música Ese rancho El Puertecito Municipio de Linares Ahí se formó el combate Con todos los federales Sonaban las metralletas Detrás de los matorrales Música También traían en la lista Como si fueran conflictos A ese rancho del balastre San Diego y el Tejanito Llegaron los federales Y no encontraron delito Música Ya con esta me despido Esto ha quedado en la historia Muchos se encuentran huyendo Dejando familias solas La culpable del desastre Fue la maldita amapola Música Era de mano encogida Pero con la izquierda No erraba No erraba Ni un tiro Música Sus enemigos Le oían Que por allá andaba Casito el tuido Música Desde aquel día Que lo vieron Rajándose el cuero Con unos matones Música Con su manita de puerco Muy bien se ayudaba A meter cargadores Música Todos creían que era un cuento Que no era un portento Hermano tu vida Música Pero después del encuentro Tan solo Jacinto Quedaba con vida Música Música Muchas mujeres bonitas Que ya sus amores Que ya sus amores Le habían entregado Música Huye Jacinto a los montes Mira que allá vienen Por ti los soldados Música No tengo por qué esconderme No soy asesino Nomás me defiendo Música Si no quieren entenderme Tendré que hacer frente También al gobierno Música Sal con las manos en alto Le grita el teniente Te tengo rodeado Música Yo traigo veinte de tropa Y vengo a prenderte Y serás fusilado Música Yo soy de los meros hombres Entienda teniente Soy gallo jugado Música Me sobran tres cargadores Y voy a dejarlo Y voy a dejarlo Sin ningún soldado Música Suenan balazos a muerte Jacinto solito Ni un tiro fallaba Música De la escolta y el teniente En pocos momentos No quedaba No quedaba nada Música Andan trescientos rurales Tratando de hallarlo Se ha muerto Se ha vivo Música Ya van pasando los años Y siguen buscando Acacinto el fluido Música Gavino barrera No entendía razones Andando en la borrachera Música Música Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Música Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Música Calzones de manta Chamarra de cuero Traía apunteado El sombrero Música Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces Arraiza andaba Música Pero le gustaba Menarías No Música Ent Screw Música Música Gracias por ver el video.